Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal. Me presento, para los que no me conocen, yo me llamo Andra Rivas y hoy, amigos, les traigo un nuevo video. Así es, como están leyendo en el título del video, hoy les voy a hacer como un vlog de lo que hago un fin de semana. No siempre es que hacer, amigos, la verdad no, por eso tengo un poco tirado acá atrás de mí. Sí, pero hoy decidí hacer algo diferente para que me conozcan un poco mejor. Y bueno, pues hoy es día 11 y cerca de mi casa pasan los peregrinos para la Basílica de Guadalupe, amigos. Entonces, nosotros como que acostumbramos, bueno, sí, se volvió como una costumbre, como regalar ciertas cosas, no sé, sándwiches, jugos, dulces, etcétera, amigos. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy me van a acompañar a hacer unas bolsitas de dulces para los niños. Y pues no sé qué vaya saliendo, amigos, pero por lo mientras, síganme acompañando. Y bueno, amigos, estos son algunos de los dulces que vamos a dar. Compramos bocalín, compramos cremino, compramos vaquitas, dos cajas, trae 60 piezas, compramos unos cubulubus, compramos dos cajas de lugarín, compramos tres cajas de pulparindo, de estos, amigos. ¿Qué más compramos? Ah, aquí. Compramos dos bolsas de las paletas Tuxi Pop. Ah, compramos otra de pulparindo, compramos estos de Tuxi, no sé qué. Es como chicloso, sabor chocolate, son muy ricos. Y por último, compramos un paquete de paleta, bueno, de paletón, de este, que tiene bombón cubierto de chocolate. Son súper ricos, amigos. No, no. Y bueno, pues también, este, ya tenemos las bolsitas de dulce donde las vamos a repartir. Hice una muestra de cómo más o menos quedaría nuestra bolsita, y así es como la tenemos que hacer. Así que acompáñenme a hacer todas las demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos, acabamos de salir a comprar otras bolsitas que nos hicieron falta. El listón para amarrar las bolsitas, atrás bien armando. Y algunos otros dulces para ver qué tal nos quedan, amigos, para surtir más las bolsitas. Terminamos de hacer las bolsitas de dulces y ahorita nos dirigimos a llevar esta cocha a la lavandería y después a ver qué comemos. Y bueno, pues ahorita les sigo grabando. Tiene un rato que llegamos a casa y hasta nos oscureció y pedimos un paquete de Winky. Y Cami quedó bien dormida, amigos. Y ahorita la voy a despertar para que también coma. Y bueno, pues aprovecho para los que estén comiendo. Y bueno, amigos, para las personas que me ven de otros países, el día 12 de diciembre es sumamente importante para nosotros los mexicanos ya que es el cumpleaños de la aparición de la Virgencita de Guadalupe. La tradición es cantarle las mañanitas a las 12 de la madrugada. Y bueno, en algunos otros lugares ponen ferias, hay conciertos, etcétera, amigos. Y muchísimas personas se suman para ir a la Basílica que se encuentra aquí ubicada en la Ciudad de México. Y aunque no lo crean, muchos de ellos vienen caminando desde otros estados, vienen en sus bicicletas. Unos ya llevan dos días, tres días caminando y otros salen desde su casa hasta la Basílica y las horas que se hagan. Y bueno, a nosotros se nos hizo una tradición, una costumbre, regalar cada año lo que podamos, como comida, tortas, dulces, jugos, aguas, etcétera. Y bueno, no somos los únicos. En cada esquina, por lo regular, la gente va regalando cosas. Y en lo particular a mí se me hace un buen gesto el poder compartir algo para las personas que van caminando con muchísima, muchísima fe. Amigos, ayer después de la peregrinación ya no les grabé nada, pero en sí ya no hicimos mucho nada. Nos venimos aquí a casa, comimos unos tacos, al pastor y estuvimos en familia un rato y ya por eso no les grabé, amigos. Pero ya hoy es domingo, son como la una de la tarde más o menos y nos dirigimos al tianguis y a la bodega que nos hicieron falta comprar algunas cosas para la despensa. En sí son poquitas cosas porque la despensa la adelantamos entre semana. Y bueno, ahorita les muestro qué es lo que compramos. Y bueno, amigos, aquí les grabo tantito. Esta no es una bodega, es una mini bodega. Queda como a tres calles de mi casa, súper cerca. Y bueno, siempre paso al área en donde se encuentran los champús, los desodorantes y principalmente donde se encuentra el área como de cosméticos. Me encanta ver los barnices y las cremas. Y bueno, así es un tianguis en la Ciudad de México, amigos. Se encuentra de todo, verduras, fruta, juguetes, ropa, macetas, etc. Y bueno, yo siempre acostumbro a comprar mi fruta y mi verdura aquí porque me sale muchísimo más económico que en un supermercado. Acabamos de llegar y compramos un kilo de carne molida de res. Compramos cebolla y jitomates, una mayonesa y unos plátanos, amigos. Nomás compramos esto porque, como les comenté, en la semana fuimos por la despensa. Entonces nada más necesitamos eso. Y ahorita, amigos, me van a acompañar a hacer la comida. Vamos a hacer carne molida a la mexicana. A ver qué tal me sale porque es la primera vez que lo hago. Y bueno. Aquí empiezo a picar mi verdura ya bien lavada. Voy a picar cinco jitomates. Una cebolla, está muy chiquita, por eso la voy a picar toda. Y un chile de pimiento color verde. Aquí estaré agregando un chorrito de aceite. Yo compro un kilo de carne molida y la verdad la hago toda para que se lleve mi esposo de lunch y para que me sobre mañana. Y bueno, le agrego también un diente de ajo. Muchísimas personas pican el ajo. Yo la verdad no porque siento que agarra más el sabor. Y bueno, por último he hecho todo lo que piqué y los dejo otros cinco minutos más y ya. Y agrega sal al gusto. Aquí estaré haciendo una sopita para mi nena. Agregaré tres jitomates grandes, un diente de ajo chiquito y tres pedazos chicos de cebolla. Aquí agregaré un chorrito de aceite. Yo hago siempre la mitad de la bolsa de sopa porque luego si no me sobra muchísima y prefiero estarla haciendo un día sí y un día no. Y bueno, por último lo que licué. Y bueno, ya salió nuestra comida amigos, chequen. Unos buenos tacos. Mi esposa acaba de ir por tortillas calientes. Y bueno, por aquí estaré dejando el video de hoy. Aún no termina nuestro día en sí. Nos faltan muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, cambiarle el agua a los peces, barrer, trapear, limpiar la cocina, lavar el baño. Nos vamos a bañar amigos. Casi siempre nos bañamos en las noches para dormir frescos. Y bueno, pues sí. Pero ya no les quise grabar eso porque como les comenté, no todo es limpieza. Pero si quieren un video así, yo con mucho gusto les muestro mi rutina de noche. Y bueno, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó, ojalá me puedan regalar su like. Suscribirse, activar la campanita, dejarme algún comentario. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video.